Y aquí continuamos con los muchachos, seguimos en lo que se dice el resto de la tarde René te solicitan hijo Pero algo es algo dijo la viejita Seguimos aquí pues ya después tiene un delicioso café, ya no tiene un pajar Ah si el café le levanta el ánimo de uno a uno Estoy muy feliz como dije el nene, así que ya que estamos aquí los hipotes para aprovecharlos pues para que le quiten el café vamos a seguir Pero le voy a decir algo muchachos Pero va a haber cena más noche Si claro, va a haber cena Si pero ya no caen nosotros Solo yo, solo yo No la dejen caer pues No la dejen caer, dale René No la dejen el tiro que le posee pues Mate chico Puchica Ramón No, pero la cara es muy duro No me rebusqué Ramón era de los jugadores antiguos de antes Es que no los agarro a todos Otra vez, otra vez Otra vez pues Va pues No le pegues muy duro Karim Bota eso a Ramón No le pegues muy duro Si Ramón Para quitarle el café Quiero ver a las dos muchachas Que no la dejen caer pues Dale Karen con tu Dale con la Karen Dale con la Karen Yo la voy a bajarle Ay patas para el monte le dije que a ella No le pegues Es el peor que la caja era cuadrado Jajaja 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 Dale pues Jajaja Jajaja Ay mis niños Jajaja Este parece Ronaldo de los tiempos de hambre Jajaja 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 Trabajo Ay mis niñas Solo Ramón le gana Leo Jajaja будут A van a dos Jajaja 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 Jaja Jajaja 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 Jajajaja Jajaja 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 metan a mi mami yo les gano estos yo les gano tiren mal a mi pues dale pues dale pues dale 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 pues caro dale 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 mire solo le hubiera hecho aquí de la frentecita la baja con el pecho si calmate ay que va penitencia vaya un rato no me parezco a ese tizón quien le hace aquí chun chun ah vos que es ver chun 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 No, Ramón, no moleste. Fue bonito mientras tu ruido. Oh, con una morra. Voy a quitar los caminos así porque no me gusta. Va a quitar el camino. No, pero no, 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 no. No, 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 no. No, Karen, vamos a tirar el primero este para que vamos a tirar este otro. Queremos quedar espacios, sacar espacios primero. ¿Qué es? No, pero es bonito divertirse. Sí, usted nos ha quitado la dilación. Si, nos aventó la pelota. No, pero eso va. Ninguna vez les pasó que a los vecinos que alguien llegaron a aventar la pelota porque... La quemaban? Tampoco Bien, ¿en serio? Bien, ¿es cierto? ¿Cierto? ¿Cierto? Ah, pero esta vecina porque la tiró por aquí Que vecina, no? Que chulita, que chulita Esta mi vecinita Porque le va a dar el amor a la carne Y aquí pues ya siguen los muchachos en el trabajo del día de hoy Uy, Karen Tú no sonri Tú no sonri 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 Ay, mira Rene, mira Rene Cala, ¿te agarraron? ¿Cómo Rene? Vene Ramón ¿Cómo va? ¿Se llevó su boda, cúr? Sí, yo trabajé en una compañía ladrillera Trabajé en una compañía ladrillera Yo, este, allí creemos, así llamamos, este Todo tipo de comida Sí, además para adentro Esos no Sí, esos sirven Pues sí, Rene Vos ya has trabajado ustedes así Ay, me metieron a pasar Un patrón algo rebelde Que algo enojado, pues Que se vayan, les digo Yo cuando trabajé todos los patrones Estaban lindos Eran bonitos Estaban mal, pero eran bonitos Sí, como ahorita el patrón No, ahorita nadie es patrón Se juegan desde la boca Sí, le giran la boca Sí, ahorita tiene un patrón No, como que dice peores nada No, es que ahorita no hay patrón Bien, porque usted es el patrón de la casa Solo el teléfono No tiene patrón Sí, pero no El bien solo se manda Ah, bueno No, es, cuidado Este es con el que Cuba juega, así El hula hula u ¿Quién le gustaba jugar de eso en la escuela? A mí, pero ya nunca pude A mí, pero nunca pude Porque no me detenía en cintura Porque no me detenía Ah, ese fue el único detalle con René De ahí no hubo otra contra tiempo ¿Volvese? Solvese contra tiempo La bolga no hubiera podido Yo ni cintura tengo Yo ni cintura tengo No, yo no tengo Sí, pero Como las masajearon, Ramón Como las masajearon No le pasa hasta ahí a él Cuando quieras algún masaje Yo se los puedo hacer Un masaje ¿Un masaje? ¿En serio? O un pasaje Sí, o lo consiguen A mí una botella de vidrio Y yo se los hago Con cremita, por cierto Con aceite para masaje Yo tengo Por cierto, no me lo traje ¿Tenías que decir eso en cámara? Sí, no me lo traje No, es que aquí no puedes andarlo Es que lo preste ¿No puedes andar aquí? Aquí no puedo No, no, no lo preste Siento que está llena de llamas ¿Cómo cuando no puedes manejar moto? Está llena de llamas ¡Nestro! No lo tira Así, ve Ah, es llena Así cabalito Así No gira el terron Ah El mentado terron ¡Focale primero, hijo! ¡En Nestro! Tiene que estar en Nestro ¿Ya ves cómo era Néstor? Néstor es tu primo ¡Ay! Sí Yo no puedo No, 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 no No podemos cantar A ver, que ya nos va a ir el tripón De veras, muchas Las mujeres no pueden hacer Mucho esfuerzo, excepto la Karen La Karen, perdón La Karen, sí, ahorita dije Bueno, yo hago el intento Bueno, vaya el tripón La Karen y mi mami no pueden No, 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 por gusto Porque ellas están enfermas Del verbo enfermedad ¡Enfermedad! ¡Ay, no! ¡Rene! La bolga anda mal de la gripe, miren, pero anda descansa Y aunque no quiera, el suelo tiene un helado que es dañino Se me perdieron la hija Se sube por todo, Luz Ya, aunque diga que siente vapor, pero sí ¡Es mentira! ¡Rene! Yo le digo, ¡Ay, no! Le digo yo ¡Ay, no! Este helado me hace daño ¡No! ¡No se está mal dano! Dicho, ustedes ya han trabajado en construcciones ¡No! Para que cuando lleguen a las 3, si salen a las 4 Ya dejas ahora, solo te las tiras así como bestiando ¿Y usted esa experiencia ha agarrado, va? ¡No! ¡No! ¿Vos andás bestiando? ¿Esa experiencia ha agarrado usted ni manito? Ya no pueden plantear como gente civilizada ¡Ay, sí, Ramón! ¿Usted cuántas veces ha hablado como gente civilizada? La obra como yo lo hacían de vueltecita ¡Ay, usted es el que ha venido ahorita, Ramón! ¿Con ganas de hacer o algo? No le ganas de hacer a ti ¡Ay, no! ¡Ay, no estos bichos! ¡Ya nos bajó a Steven, sí! ¡Sí, jodemos! ¿Y a qué? ¡Los andamos jugando! ¡Ay, Steven nos bajó la pelota! ¡El daño! ¡Sí, no te bajas, no te bajas, no te pierdas, no te pierdas! ¡Karen! ¡No te sentís cansada, mujer! ¡Cansada! ¡No soy una carretilla y vas a... ¡Haga la de canto! ¡Oh, ya está bien, chavo! ¡Carol! ¡La haces de canto! ¡No, yo le dije y no te has cansado! ¡La hago de canto! ¡Ay, mi niña! No, esas cosas no se revelan ustedes. ¿Qué niña se pensó, no se dice aquí, vos? ¿Canto cansada? ¿Sí? Un poco. Es que lo que pasa, mi niño... La deshizo. La deshizo, la estrabó. ¡Ay! Eso como podamos, este... Como lo quieres, hablamos en los días, en nuestros días, yo y la joven, entonces no podemos hacer muchas cosas. ¡Pero usted le había agarrado canto de volado! Oye, Ramón, déjalo así. Sin saber las consecuencias, más tarde, Pérez. Los matecitos de la mano en la cara que no le gustan. Los matecitos de la mano. ¡Ay! ¡Déjalo así! Hasta cuando lo siento, déjalo así. ¡Ay! René lo está volviendo de ese lado. Se ve bastante... Es que dice, como dice el dicho, déjame con quien andes, así vas a hacer el cenario. ¡Oh! ¡Oh! Sí, yo sabía que me iba a ver películas en este caso. ¡Oh! ¡Oh! ¡Reclamándole! No sabíamos eso nosotros. René, ¿vos estás haciendo eso? ¡Amba de películas! ¡No! ¡Mentira! ¡Porque René dijo que vos ibas! ¡No! ¡No! ¡Rene sabe lo mejor! Eso no tiene nada de malo que vaya de películas, va, René. Hasta se le puede sentar en la misma hamaca. Porque yo con mis amigas, vamos películas, po. ¿Va? ¿Ustedes tienen amigos? Son, este, mujeres. Sí, todos tenemos amigos. ¿Cuál película te más te gusta? ¿Qué películas te gusta ver a vos, Karen? En el pecho de mi abuela. Las de Simba, de las de aquel... Las del Rey León. ¿No han visto las del Rey León? Pues de Simba. Ay, allí esa me llegan a mí. No, a mí esas películas no me gustan. ¿Por qué? Ahí me gustan. Ay, miren qué malo, se mira René. ¡Qué tía, qué tía, débil! Marca Corley. No, 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 no. ¿Tú eres qué malo perdido? Pues sí, navaja, pues. De verdad, un saludito ahí para las familias Corleto. De verdad, saludos. De verdad, saludos. Y saludos para todos los que nos ven también. Saluditas y bendiciones. Sí, como así, le agarra la emoción a uno cuando dispara un arma. ¿Cómo le hace? ¿Cómo que dice? ¿Cuántos años está? No, pero... Nosotros yo con la cara las únicas armas que hemos agarrado a los fusiles para sacar muñequitos. No sé si todo mi esfuerzo queda así, tras de cámara o lograr salir. Pues cuando haga una metralleta, hace los cachetes. Acuento así diferente, Olga. Nosotros vamos a jugar ahí, el flor blanco es uno pasivo. Ah, sí. ¿Cómo estás preparando para una? ¿Cómo estás preparando para una? ¿Para qué te estás preparando para una? No, yo sí quiero aprender a eso, de tirar al blanco. ¿Y el negro? René, no, aparte. Ahorita estaban solicitando personal ya, porque los blancos ya los vian en... Estar cuidado, ¿verdad? ¿Ella quiere hacer el blanco? ¿El tiro blanco? ¿Sí? No, no, tampoco. Yo he dicho que ven. No te pegan vos. ¿Por qué? ¿Por qué? Tienes una distancia, aquí arriba no te ven. Ya es matucho y vos te les escondes. Porque la carro, ya hay que ir a la casa, ya no la ven. Y ahí estaba chistando, vaya. Ahí no me gustó. Y al neve cree que lo viera. Tiene ya cara sucia todavía. Tiene que me está jadeando, por favor. No sé de qué le están hablando, pero me causó gracia. Ah, sí. Ya le voy a dejar un macho a la bolga. ¿Ves? ¿Ves? Vamos después. Ay, Dios mío. Estos pichos los van a reír a uno. Más que a mí no me gusta. Tiene el espalda de nene. Ve este burro. Ay, qué sabe. Sí, sabe, bebé. Así es, tenés. Cierre. Rústico. Es muy rústico. Tiene la gente. Dura, pues. No. Están flojos. Están flojos. Están flojos, chico. Están flojos. Están flojos. Yo no entendí porque había el chornio en el agua y... Están flojos. Yo con Juan podía hacer eso. Vale. Pero antes. Y nosotras lo sanaba soca, ahorita. El golpe. Antes. El golpe. Oye, antes lo hacían. No. Ah, sí, antes lo hacían. Oye, no, y si lo volvieras, vamos a hacer tronar otra vez. ¿Crees? ¿Sí? ¿De la experiencia? A ver. La cámara para ella. No, sí, sí te grabo. Sí te grabé. ¿Crees? No, es que sí lo grabo, aunque no creas. Papá, nos vemos en el próximo. ¡Adiós!